No se los miren. No se lo veré con la foto, pero hay unas fotos aéreas de loco. Ve que arriba. A ver como se ve, weón. No se lo veré con sus giros. No se los ¡No más paz! ¡No más paz! ¡No más paz! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!